La permanencia de la Policía del Estado en el municipio de Teocaltiche y las comunidades que se vieron afectadas por enfrentamientos del crimen organizado se mantiene de forma indefinida. El Coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berubén, y el Secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco, acudieron al municipio a refrendar el compromiso de vigilancia con los propios habitantes de comunidades como Mechoacanejo, El Rosario, El Saucito, entre otras. En el recorrido se percataron que el regreso de moradores a sus domicilios es cada vez mayor. La estrategia que se tomó, el patrullaje y demás medidas que han tomado los compañeros de la Policía Estatal, reforzadas con la presencia de autoridades federales, ha rendido sus frutos. La gente se ve tranquila, señaló el Secretario de Seguridad.